¡Suscríbete al canal! para la plataforma de la alcaldía ¿qué estaremos viendo en esta ocasión? es muy simple los acordes de Fa los acordes de Sol y La menor bien, todos con cejilla para generar fuerza y seguiremos utilizando el arpegio de 5 dedos bien es indiferente si utilizan el La menor en posición abierta pero me gustaría que utilizaran la posición cerrada que sería en cejilla bien, también utilizaremos una especie de muteados que en inglés significa silenciados o en español también se utiliza para una mala traducción matados ok se golpea con la parte inferior del pulgar a la cuerda para matar el sonido de la cuerda y aparte se rasguea hacia arriba con la uña repito ahora voy a hacer la posición abierta la menor abierta bien chicos se acaba el tiempo mucho éxito chequen el video de apoyo ahí lo explico mejor